Solo tuvimos una decisión para mantener nuestra sociedad avanzada, tuvimos que tomar control. El humano, el humano, el humano. Por lo visto, si algún día necesitamos desviar un asteroide potencialmente peligroso, no tendremos que recurrir a planes épicos protagonizados por Bruce Willis, ni a complejas naves cargadas de armas nucleares. Podría bastar con que lo pintemos de otro color, aunque parezca increíble. Es cierto que la NASA y los cosmos, trabajan en diseñar naves armadas, capaces de desviar un asteroide a golpe de explosiones nucleares, en caso necesario. La sonda Hammer, también es un buen ejemplo. Pero esos proyectos extremos podrían no ser necesarios. Michael Moreau, director de dinámicas de vuelo de la misión OSIRIS-REx, explica que solo cambiar de color la superficie de un asteroide, cambiaría tanto sus propiedades térmicas, que alteraría su órbita. Moreau es uno de los expertos de la NASA que harán historia el próximo mes de agosto, cuando la sonda OSIRIS-REx, entre en órbita del asteroide Bennu, y comience a estudiarlo, mientras se acerca a la Tierra. Lo que Moreau quiere decir, es que para desviar un asteroide, basta con la energía del Sol. Las partículas que emite nuestra estrella, son capaces de mover objetos hasta cierto punto. Obviamente la Tierra es demasiado masiva, y está dotada de su propio escudo contra estas partículas, pero los asteroides no. Enviar al asteroide una sonda que manche la superficie de otro color más sensible a la luz, puede ser más que suficiente para que el Sol desvíe el asteroide, los grados suficientes, como para que pase de largo la Tierra. Por supuesto, este plan sería aplicable solo a asteroides cuya trayectoria ya conozcamos, y que aún vayan a tardar muchos años en llegar. De momento no hay ninguno de estas características, que vaya a chocar con la Tierra próximamente. Son mucho más peligrosos los asteroides pequeños que no logramos detectar a tiempo, y tienen la suficiente masa como para atravesar la atmósfera. Para esos, hará falta algo más que pintura. Son los vernos de tratamiento. Son muchos más que el beforeno de cada season del кос combativo es más árduo. Son los vernos de la Tierra.